¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? Tú, ya te maté una vez. Esta vez haré que sea definitivo. Eres uno de mis... ¡Qué curioso! Bien, antes de que te mate tendrás la oportunidad de presenciar algo espectacular. El círculo se cierra. Volvemos al principio. Y ahora serás testigo de un hito histórico. ¡Histórico! ¡Teníamos cinco años! ¡Torturabas a niños! ¡Éramos unos críos! Eras parte de algo más grande. Gracias a mí sigues con vida. Eres más fuerte que otros. Especial. Eres más fuerte de lo que imaginaba. Pero no tan fuerte como yo. Y las últimas palabras... ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Hermana? ¿Qué le has hecho a mía? Aiden, estás vivo. ¡Corre! ¡Espera! ¡Tengo que tomar! ¡Qué cojura! ¡Corre! ¡Se está transformando! ¡Corre! ¡Se está transformando! ¡Corre! 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 ¡Panjamos! ¡Y ayer! ¡Corre! ¡Me caí abajo! No hay tiempo. 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 Bien, ahora habla. ¿Y tú quién eres? Aiden, ¿y tú? ¿Por qué me ayudas? Muéstrame tu brazo. Vamos, no voy a morder. Bueno, no con fuerza. No hay tiempo. ¿Qué estás diciendo, joder? ¡Guau! Solo lo digo porque en el mundo en el que vivimos... Tengo que encontrarla. Salgamos de aquí. No estoy segura de que nos hayamos deshecho de ese psicópata. ¡Eh! ¡Espera! Joder, es rápida. La entrada al circuito central no está de luz. Allí estaremos a salvo. ¡El ejército está aquí! Traedlo. ¡No! ¡Mira! ¡Aiden! Tierra llamando a Aiden. Colega, estabas en la inopia. Tú tienes pesadillas sobre lo que nos hizo. Sin parar. Por eso quiero matar a ese cabrón. Waltz es el número tres de mi lista. ¿Tienes una lista? ¿En serio? Claro. La ciudad tiene un montón de basura. Y yo soy la limpiadora que se encargará de que sea la capital de la limpieza. ¿Quién más está en la lista? Además de Waltz, el carnicero, Hakon y... ¿Sabes qué? Es una lista muy larga. Hay alguna presa menor que también se merece una flecha en la frente. ¿Y quién te ha dado autoridad para las ejecuciones? ¿Estás de coña? El tribunal más importante que hay aquí. Mi propia y regia autoridad, señoría. ¿Y tú? ¿Qué haces con ese cabronazo de Hakon? ¿Cómo sabes que nos conocemos? ¿Quién crees que le disparó cuando se estaba escortejando en la cabaña? Bueno, ¿qué tienes que ver con él? Te va a costar creerlo, pero... Me salvó la vida. Cuando llegué a la ciudad estaba infectado. No tenía biomarcador. La gente del bazar quería colgarme. Claro. Yo también lo haría. Me sacó de allí. Me consiguió un biomarcador. No me puedo creer que me engañara. Engaña a todo el mundo, como todos los demás. Yo también confié en él una vez. ¿En serio? Cuéntamelo. Puede que algún día. Pero mi historia se parece a la tuya. Me engañó y murió gente. Es mejor olvidarse de él. O la próxima vez que lo veas, asegúrate de tener un arco y un carcaj repleto de flechas a mano. Bien. Basta de charlar. Vámonos. Hmm. Mandón. Eso me gusta. Vámonos. Aiden, ¿estás ahí? Sí. Ya voy. Vaya, pensé que te habías ido. Al parecer, Walsh estaba haciendo estos experimentos a escondidas. Puto psicópata. ¿Y nadie en el S ahí se dio cuenta? En algún momento lo hicieron. Escuché que por eso lo echaron. Lástima que fuera demasiado tarde. Y Hakon, ¿por qué está en la lista? ¿Por qué mató a Lucas? No, me gustan esas marionetas azules, los pacis. Pero no, me importa una mierda la muerte de Lucas. ¿Y entonces por qué? Eso, querido, es una larga historia para otro día. Digamos que todos los de esa lista se merecen un tiro en la cabeza y Hakon se merece algo peor. Mierda, esto siempre estaba abierto. No podemos entrar. De puta madre. Esta es una instalación del S ahí, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Ha funcionado! ¿De dónde has sacado eso? ¿Conoces a Dylan? Dylan me dio esto antes de morir. Walsh lo mató. ¡Joder! Así que lo consiguió después de todo. Además, Dylan me dijo que buscara a alguien que se llamaba Lawan. ¿Sabes quién es? Tal vez estábamos destinados a conocernos. El universo nos unió por alguna jodida razón. ¿Qué? Yo soy Lawan. Dylan quería contactar con Frank. Decía que el comandante Pazzi, Lucas, había encontrado algo. Algo que Walsh llevaba tiempo buscando. Quería escapar de la ciudad para que Walsh no lo consiguiese. La llave del S ahí. Ahora la tengo yo. Fijo. Lucas murió por ese chisme. Dylan también. Ten cuidado o serás el siguiente. Para Walsh no tendrá precios. Mejor que no lo pierdas. ¡Cuidado! ¿Qué ocurre aquí? Imposible. Walsh debe haber encendido los generadores. ¿Walsh? ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Quién sabe lo que piensa ese enfermo? ¡Vamos! Date prisa antes de que vuelvan a salir. Señoras y señores, el tren llegará con recaso. El servicio de metro lamenta las molestias. Rogamos tengan cuidado con el hueco del andén. Gracias por su atención. De nada. Rápido, Aiden. Parece que hay vía libre hacia el circuito central. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!